No le vengo a vender, le vengo a regalar. Le vengo a regalar la historia de José Benicio Villalba, alias el Negro Villa, alias el Fakir, de profesión comerciante, en la rama de vendedor ambulante. Nacido en la provincia de Buenos Aires el 8 de octubre de 1934, estatura mediana, cutis blancos, señas particulares ninguna. Así decía la cédula, aunque en realidad el Fakir tenía una gran seña particular, un lunar en el alma. Era poeta. El Fakir hizo de todo, plomero, albañil, cucarachero, gasista, todo a domicilio. Y cuando se cansó de hacer de todo, vendió de todo. Aspiradoras, terrenos, baldíos, pastillas, libros, todo a domicilio. Y cuando se cansó de los domicilios, se instaló. Se instaló en la calle. Y en la calle aprendió a hacer el verso, que es una forma de poesía. Hacer el verso se aprende únicamente en la calle. El Fakir se hizo productor de calle. Se compró una víbora vieja, una valijita de madera, un catrecito para apoyarla. Se consiguió la representación de tres biromes al precio de una. Un novedoso pelapapas realizó su propio estudio de mercado y eligió la esquina. Grupíes no tenía. ¿Para qué? Si toda la gente es grupí. Te juro que se me hace muy difícil, hermano, no agarrar pa'l lado de los tomates. Nadie mejor que vos pa' hacerme comprender las cosas que no me entran en el mate. Decime vos que la corriste un poco, el mundo está cambiando o yo me estoy quedando atrás. Y no me des la razón como a los locos. A vos te duele tanto como a mí la realidad. ¿Por qué se olvidará la gente de las cosas que en otros tiempos fueron tan valiosas? El amor, la amistad y la conciencia se compran como latas en cualquier despensa. ¿Por qué te obligan a pensar que en esta era el bueno es Gil y el chanta una lumperera? Y para peor, más adelante va la ciencia, más adelante va la prepotencia. ¿Qué va a pasar con esta humanidad? Decime, hermano, ¿dónde vamos a parar? Contámela, vos sí que la sabes, nadie mejor que vos que la horas de juez.